Hola mis asióticos, ¿qué tal están el día de hoy? Espero que estén súper bien. Hoy les traigo un reto súper diferente aquí en el canal y es adivina qué youtuber soy. El reto consiste en que te daré pistas de quién es el youtuber y en 10 segundos debes adivinar qué youtuber es. No olvides dejarme tu gran like y suscríbete al canal para que lleguemos muy rápido al millón de asióticos. Ahora sí, comencemos. ¿Podrás adivinar qué youtuber es? Nací el 7 de octubre, me gradué de medicina, me encanta el color rosa y dorado, tengo un álbum musical y he hecho giras por toda Latinoamérica. Tengo dos perros y amo mucho a mi novio, él me hace muchas bromas y yo también le hago bromas. ¿Quién soy? La youtuber es Katie Angel. ¿Tú lo sabías? Solo una preciosura de verdad podrá adivinar esto. ¿Cuántos likes tiene su Rose Dursal mal de la cabeza? ¿Sabes qué youtuber es? Nací el 15 de agosto en la ciudad Medellín, Colombia. Tengo 17 años y mi color favorito es el negro. En mi canal me encanta hacer sketch de todo tipo. Tengo dos canciones en mi canal de YouTube y me gusta mucho pintarme el cabello de colores. ¿Quién soy? La youtuber es Lulú99. ¿La reconociste? Si tú eres un Lulútuber de corazón, tenés de adivinar esto. ¿Qué canción tiene más reproducciones? Suéltate o soy así. ¿Qué youtuber será? Nací el 16 de diciembre. Tengo 28 años. Mis videos son dulces y muy especiales. Tengo un recetario donde les revelo todas mis recetas y secretos. Amo mucho los dulces. ¿Quién soy? La youtuber es Mis Pastelitos. ¿Adivinaste? Veamos qué tanto sabes de gris. ¿Cómo se llama su esposo? Solo le daré corazón a los asiáticos que adivinen. ¿Puedes adivinar el youtuber? Nací el 19 de septiembre en Girardot, Colombia. Tengo una gatita que adopté y se llama Nami. Tengo varias canciones. Una de ellas está a punto de llegar a 100 millones de reproducciones. En el 2019 lancé mi primer libro y me encanta el helado. ¿Quién soy? El youtuber es Javier Ramírez Pa' que te inspires. ¿Latinaste? Trata adivinar cuántas canciones tiene en total Javi. Veamos qué tan Javier Ladino eres. ¿Quién será el youtuber? Somos tres hermanos. Nacimos en México y nos encanta mucho viajar por todo el mundo. Tenemos cinco canales y tres botones de diamantes. ¿Quiénes somos? Los youtubers son los polinesios. ¿Lo sabías? Solo un polinesio de corazón responderá esta pregunta. ¿Cuántos suscriptores tiene el canal principal de los polinesios? ¿Crees por adivinar al youtuber? Nací el 18 de marzo en Argentina. Tengo 25 años, estudié periodismo. Hago parodias de canciones que están de moda. Amo jugar Roblox y Minecraft. Mi color favorito es el violeta y tengo un hurón. ¿Quién soy? La youtuber es Lina Vallejos. ¿Tú la reconociste? Trata adivinar cuántos canales tiene en total Lina. Solo un linático que la conoce muy bien sabe la respuesta. ¿Adivina qué youtuber es? Nací el 15 de agosto en México. En mi canal hago videos de manualidades y tutoriales muy divertidos. Soy muy fan de los squishies. Tanto que decoré mi árbol de navidad de muchos squishies. ¿Quién soy? La youtuber es Crafting Geek. ¿Tú la adivinaste? Si tú eres un crafter, sabrás responder esto. ¿Qué día se subió el rose de Crafting Geek? ¿Sabes quién será el youtuber? Nací el 18 de mayo en Bogotá, Colombia. He hecho muchas canciones y una de esas canciones tiene más de 150 millones de reproducciones. Tengo dos libros y uno de ellos es mi diario. Mi color favorito es el verde y el amarillo. Y tengo más de 10 millones de suscriptores. ¿Quién soy? El youtuber es Ami Rodríguez. ¿Tú latinaste? Solo un terrícola podrá adivinar esto. ¿Cuál es la canción de Ami que ha logrado más de 150 millones de reproducciones? ¿Puedes adivinar el youtuber? Soy el único aventurero más divertido y me encanta hacer maldades. Me gusta hacerle bromas a mis amigos y soy el favorito de todo YouTube. Tengo la mejor pandilla de YouTube. ¿Quién soy? El youtuber es Panda. ¿Tú lo sabías? Trata a adivinar cuál es la palabra favorita de Panda. Solo la pandilla podrá adivinarlo. Oseóticos. Ha llegado el momento de adivinar la canción con nuestro amiguito asiótico Tararín. Él les va a atararar una canción. Ustedes deben adivinar qué canción es. Y esa fue la presentación de nuestro amiguito asiótico Tararín. Si tú sabes qué canción tararío, comenta aquí abajito y le daré corazón a algunos asióticos que adivinen cuál es la canción. ¿Crees por adivinar qué youtuber es? Nací el 12 de diciembre en México. Tengo una hija y le hice una canción junto con mi novio. Tengo dos canales y en uno de ellos subo todas mis canciones. Mi última canción se llama No seas celoso, la cual tiene más de 70 millones de reproducciones. ¿Quién soy? La youtuber es Kimberly Loaiza. ¿Tú la reconociste? Veamos qué tan lindura eres. ¿Cómo se llama la primera canción que Kim lanzó antes de enamorarme? ¿Qué youtuber es? Nací el 9 de noviembre en Venezuela. Me gustan mucho los cerditos. Tengo el cabello color morado. Mi perrito se llama Cosmo. ¿Quién soy? La youtuber es Leila Star. ¿La adivinaste? Si tú eres un Leli Lover de corazón tarato, comenta un emoji de estrella. Que se siente el poder cerdito. ¿Sabes qué youtuber es? Nací el 1 de agosto en Venezuela. Tengo 23 años. También tengo un hermano al que le hago muchas bromas y él también me hace bromas a mí. Hago parte de un grupo muy divertido de youtubers. ¿Quién soy? El youtuber es Nando. ¿Latinaste? Si tú eres un aventurero de corazón, te reto adivinar cómo es el nombre completo de Nando. ¿Quién será el youtuber? Nací el 6 de abril en Bogotá, Colombia. Tengo 24 años. Me encanta pintarme el cabello de color aguamarina. Subí mi primer video en agosto del 2015. Formé parte de un team llamado Oxigenados Squad. ¿Quién soy? La youtuber es Sofía Castro. ¿Tú lo sabías? Trata adivinar cómo se llama la mamá de Sofí. Veamos qué tan murchis eres. ¿Puedes adivinar qué youtuber es? Nací el 16 de noviembre en México. Tengo más de 18 millones de suscriptores en mi canal principal. También tengo un canal de música. Mi color favorito es el azul. Y tengo una hija. ¿Quién soy? El youtuber es Juan de Dios Pantoja. ¿Tú lo reconociste? Veamos qué tan pantojita eres. ¿Cuántos suscriptores tiene el canal de música de J.D. Pantoja? ¿Adivina qué youtuber es? Nací el 22 de diciembre en Venezuela. Tengo 25 años. Estudié periodismo. Hago parte de un grupo llamado Los Aventureros. Y tengo un shipeo muy famoso con un youtuber. ¿Quién soy? La youtuber es Mariana Ávila. ¿La adivinaste? Si eres un niñito de Mariana, respóndeme en los comentarios esto. ¿Te gustaría que Mariana y yo lo regresen? ¿Sabes quién será el youtuber? Somos una pareja de youtubers. Nacimos en Colombia. Tenemos más de 7 millones de suscriptores en nuestro canal principal. Llamamos Bailar. ¿Quiénes somos? Las youtubers son Calle y Poche. ¿Le atinaste? Si tú eres catcher, de verdad dime quién de las dos practicó desde muy pequeña golf. ¿Crees por adivinar al youtuber? Nací el 20 de marzo en Venezuela. Tengo un ejército en YouTube. Y yo soy el capitán. Me gusta mucho Dragon Ball, es mi serie favorita. Y formo parte de un grupo de youtubers. ¿Quién soy? El youtuber es el capitán Yolo. ¿Tú lo sabías? Veamos qué tan Yolo Troll o Yolita de corazón eres. ¿Cómo es el nombre completo de Yolo? ¿Qué youtuber es? Nací el 24 de noviembre. Me encanta mucho hacer reír a mis suscriptores. Mi color favorito es el rosa. Y tengo un perro de raza Rottweiler. En mi canal he hecho muchos slimes de toda clase. Y tengo más de 12 millones de suscriptores en mi canal principal. ¿Quién soy? La youtuber es Sandra Cires Art. ¿Tú la reconociste? Solo los loquitos contentos para responder esta pregunta. ¿Cuándo subió el primer video en YouTube Sandrita? Y bueno mis socióticos, este reto ha llegado a su final. Espero que se hayan divertido muchísimo adivinando a los youtubers. Si te gustó mucho este reto y quieres una segunda parte es muy importante que me des un gran like. Y así sabré que quieres pronto una segunda parte más difícil. También es muy importante que te suscribas al canal. Y así me ayudarías muchísimo a poder llegar al millón de socióticos. Y los saluditos de este video son para Mariah 904, Mirna Paola, Yatsiri Guerrero, Armando Gómez, Silvia Durán, Julieta Cobián, Sebastián Soto, Milagros Cabrera, Yamila Sotelo, Agus Neco, Jesús Escabeche, Nauderser de Corazón, Jesús Gabriel, Ginger Chafla, Marely Jiménez, Scarlett Choque, María José Cubilla, Jell López Family, Yamilet Olvera, Mónica Garza, Vero P. H., Agustín y Valentina, Carmen Torres, Judit Ñanco, Zuri de la Osa y sus primos Isabela y Tiago, Cristian Yosmar, Miki Asrandom, Ana María Romero, Mika 7730, Melanie Grosso, Sofía Star, Naila Milagros, Carla Marroquín, Nara Chirinos, Daili Sánchez, Federico Parra, Luz Santos, Juan Sánchez, Antonella Rodríguez y Selena Aedo. Y estos fueron los saluditos de este video, si tú quieres aparecer en los saluditos del próximo reto tienes que hacer estos sencillos pasos, suscríbete al canal de Jonathan GC y comenta en su último video esto, Adri quiero un saludito y escogeré a los socióticos que comenten. Recuerden que los amo muchísimo y nos vemos en un próximo reto. ¡Gracias!